¿Qué onda Mario? Hola Vamos a continuar revisando esto que estamos aprendiendo Que se llama orden de... Los... Las operaciones Ya se le olvidó a Mario Oye Mario, ¿qué hay ahí arriba? Una división ¿Pero qué tiene de especial? Que tiene paréntesis y corchete Eso lo tenía las anteriores, eso no es nuevo, no está... Cambiando tu perspectiva Algo más está pasando ¿Qué es un polinolio? Ah, y una expresión totalmente algebraica con cuadrados y todo eso ¿Se cambia el proceso que habíamos aprendido? No sé, habría que verlo Bueno, pues vamos a verlo ya que está en salsa Vamos a ver, habría que verlo dice él Mario sin miedo Se decide a resolver lo que pasó No sé, es nuevo para mí Es nuevo para ti Ja, ja, ja Vamos a ver Primero que hay que hacer ¿Qué es lo primero que había que hacer? Eh... Sacar... Los paréntesis más interiores Otra vez porque... Eh... Tus... Múltiples fans ya actualmente quieren escuchar tu voz clara Resolver los paréntesis más interiores Ajá Que sería... X menos 3 Ajá Y se vuelve a copiar todo lo que aparece Así ¿Y cómo queda bien? 3X menos... Corchete X cuadrada Más 5X Menos X Más 3 ¿Pero por qué más de raíz? Por la ley de los signos Ah, ok Entonces es más X, ¿no? No Porque este es positivo Ah, ok Sí, cierto ¿Qué más? Entre X más 1 Ajá ¿Y ese también le hago la ley de los signos? No, está bien ¿Por qué? O sea, no lo se puede porque no hay un semejante para que yo pueda resolverlo Un semejante Ah, estás muy eclesiástico El trójimo Mi semejante No, porque no hay nada fuera del paréntesis No hay nada que hacer Ya está listo ¿Sí? Hay que ejecutar la división Muy bien ¿Y luego qué sigue? Resuelve este paréntesis ¿Cuál es el paréntesis? El corchete A ver, resuelve el corchete 3X menos corchete X cuadrada Más Si resuelves tu presión 5X menos X Cuidado 4X más 3 Corchete Corchete Entre X Mira que rápido lo estás haciendo Qué interesante ¿Y qué sigues pues? Saco el corchete todo Sacas el corchete todo ¿Cómo lo sacas? Multiplicando por el signo Ah, multiplicando por el signo A ver 3X menos X cuadrada Creo que ahí te saltaste una operación ¿Sí? Sí Porque al sacarlo del Acuérdate que las sumas Este Son las últimas que se realizan Ah, las divisiones siguen Sigue la división Entonces es Todo esto Entre esto A ver, ¿y cómo lo dividirías? Eso no lo enseñaron en ese capítulo, ¿verdad? No No lo sabemos Es el capítulo anterior Donde aprendimos a hacer División de polinomio Entre polinomio Y en este momento Mario tiene cara de Watt Le he quedado la cara de puta ¿Te acuerdas cómo se hace? Más o menos A ver, ejecútalo Sería X cuadrada Más 4X Más 3 Se pone La cajita, ¿no? La cajita Ajá Entre X Menos 1 Y eso cómo se resuelve Todos aquellos que hayan visto Los videos anteriores de Mario Se deben acordar Nada más que Mario Parece ser que no ha visto Los videos de Mario Qué triste situación X entre X X entre X X entre X cuadrada Es ¿Por qué? Porque es No será X cuadrada entre X X cuadrada entre X Viste, no ha visto los videos de Mario Te los vamos a prestar Para que los veas Están en el internet ¿Te interesaría verlos? Es un actor de televisión Perdido en la jungla Que no ha filmado ninguna novela Pero que está haciendo su aprendizaje de matemáticas en un reality show ¿Te gustaría verlo? Sí ¿Será que sea un buen actor? No sé Dicen que solamente está pensando en las novelas románticas Y que por eso no le sale nada en la vida Y no ha reprobado ninguna materia X cuadrada entre X Son X ¿Cómo sabemos eso? Porque es una resta ¿Una resta? Sí ¿Cómo fue una resta? X cuadrada entre X Son X ¿Por qué menos uno? ¿Por qué menos uno? Por el exponente que tiene esta X Ok Pero yo no vi que Yo no veo que tengo exponente allá en la parte de arriba En azul Porque no se pone Ok ¿Y entonces quedó? X ¿Y qué hago con esa X? ¿Ya subo? Lo multiplico ¿Por quién? Por esta ¿Para qué? Para Poder seguir en la división Para poder seguir en el video ¿No? Para que Siga Siga filmando su video Pero no es por eso Es porque tiene que Realizar la reducción de términos Abajo Ok ¿A ver cómo quedó? Menos X cuadrado Así Y el 1 Este ¿X multiplica por el menos uno? No sé Yo pregunto Entonces ¿Qué está haciendo? Y en este momento Se hizo bolas Sí Yo creo que Se multiplica por el menos uno Sí Menos X Será Vamos a ver X cuadrado Menos X Es 0 4X Menos X Menos 3X ¿Por qué menos 3? Por la ley de los signos La ley de los signos Si eso no es multiplicación Y sumo resta Entonces es 3X Será La ley de los signos Se aplica en multiplicación Y en División Y esto es una División No Y hay una suma Y hay una resta Esa es una resta Entonces no Entonces claro que no ¿Y luego? X entre 3X Entonces Este en 3 Sí, sí Porque así como que 3X Y porque voy a pasar la X Ajá ¿Y qué luego quedas con eso? Multiplico 3 por X Ajá Menos 3X 3 En 3 por Menos 1 Menos 3 Sí ¿Por qué menos 3? 3 por menos 1 Ajá 3X menos 3X 0 Ajá 3 menos 3, 0 Mira te quedó bien Ya no hay residuo El cociente fue X más 3 O sea que ese es el resultado De la división Ahora sigo con esto Yo pregunto ¿Eso es lo que vas a hacer? Sería 3X Un poquito más abajo Porque se va a montar Con tu división Y luego no tener mucho pizarrón X más 3 ¿Por qué menos X más 3? Porque aquel signo no lo habíamos tocado ¿Te acuerdas? Eso es para el final Ajá 3X menos X menos 3 ¿Y luego? ¿Por qué ahí menos X menos 3? Porque ahí sí se aplica La ley de los signos Porque es una multiplicación No, como hace un rato Que me querías aplicar La ley de los signos En la suma y en la resta Y eso es un invento De Mario No le hagan caso Es el proceso De estar pensando En las chicas Entonces Sería 3X menos X 2X menos 3 2X menos 3 Ese es el resultado Final De este De esta división Con la O El orden de las operaciones Aplicada ¿Sale? Sí ¿Tú lo entendiste? Nosotros vamos a tener que verlo Varias veces Para ver dónde estaban Tus dudas Y aclararlas Sobre todo En el hecho Del manejo De los signos El manejo De las operaciones La división Se tiene que realizar Porque la resta No se podía realizar Esa fue una duda Que tuviste ¿Sí? No podemos multiplicar Si no hemos hecho La división Muy bien Listo De las operaciones De las operaciones De las operaciones